Los óvulos pueden estar congelados el tiempo que la mujer decida esperar para ser madre. No hay ningún problema, no hay diferencias con respecto a los óvulos que se utilizan en fresco y duran el tiempo que deseen permanecer congelados. Gracias a la vitrificación de óvulos lo que se ha conseguido es una preservación social, de manera que las chicas jóvenes que desean ser madre pero no en este momento puedan retrasar su maternidad hasta los años que ellos decidan, por ejemplo, cuando terminen su carrera, cuando estén trabajando. Entonces la calidad de los óvulos no va a variar en absoluto de ahora a dentro de 5 o 10 años o lo que ellos decidan.